El Centro Horizonte lanzó la campaña Cada Día Un Nuevo Horizonte. Nos vamos ante el que ahí está Emiliano Wickman. Buen mediodía, Emiliano. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Vale, buenos días para ti, buenos días para todos los televidentes. Así es, se dio el lanzamiento de esta campaña en busca de recaudar fondos para el nuevo centro que busca inaugurar, valga la redundancia, el Centro Horizonte. Recordemos que comúnmente era llamado escuela. Bueno, ha crecido la capacidad. Actualmente se atienden entre quienes son de forma directa y quienes participan de distintos talleres, unos 100 niños, adolescentes, pero también adultos, con parálisis cerebral, donde el Centro Horizonte le brinda contención, los ayuda con distintos talleres. Pero para conocer más detalles y de qué manera trabajan, ya nos está acompañando su presidente, José Buenilla. A quien le agradecemos estos minutos en vivo para BTV Noticias. Bueno, ¿de qué manera trabaja el Centro Horizonte y de qué manera la población puede colaborar? En primer lugar, muchas gracias por la nota, más por los chicos que por nosotros. El Centro Horizonte, antiguamente conocido como Escuela Horizonte, tuvo la necesidad, porque escuela, realmente los chicos no van a aprender, no razonan, no tienen lectura. Entonces, se le enseña a defenderse en la vida, en la alimentación, en la higiene propia, a distintos talleres que tienen con nuestros técnicos que los ayudan en su postura, luego de estar tanto tiempo en la silla. Entonces, diferenciamos unos que son de tiempo completo y otros de tiempo parcial. Los chicos de tiempo parcial, que son 60, que diariamente los vamos a buscar en la periferia de la ciudad, normalmente, son 500 kilómetros y algo que se hacen en forma diaria. Los traemos a la escuela, 9, 9 y media están llegando, y a las 14.30 los estamos devolviendo. A su vez, eso tiene una repercusión social, en el sentido de que al traer a los chicos, los mayores que cuidan a esos chicos, o los padres, pueden liberarse y salir a trabajar. Luego tenemos una modalidad de tiempo completo, que es el hogar. Allí ya son chicos que están las 24 horas, los 365 días al año, con atención permanente. Muchos de ellos, incluso hay 14 de ellos, que están en un CTI, en nuestro centro de horizonte, con atención prácticamente enfermera, niño, constante. Ellos sí, por eso ahí tenemos unos cuantos adultos, porque de una vez que ingresan al centro de horizonte, por orden del INAO, están hasta que lamentablemente cambian de plano, y bueno, y ahí pueden otros chicos ingresar a acuerdo a nuestro cubo. Como hay una población que está requiriendo ingresar al centro de horizonte, tenemos la idea, no solamente por esos chicos que quieren ingresar, sino que también para darle mejor calidad de vida a nuestros niños, hacer un proyecto de un nuevo centro de horizonte, en planta baja, con áreas verdes, con pasillos amplios para el traslado de las sillas, y todo lo que hace a esa formación, o a ese trato que le damos a los chicos para mejorar su atención. Si alguien quiere colaborar para poder concretar este nuevo centro, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tenemos una página web, ustedes también tienen en los distintos canales, todas las formas de 0900, para donar distintos dineros, o también hay una cuenta en Hábitat y en el Banco República, que están allí en este momento en la página web, yo así de memoria no las recuerdo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, gracias porque además a través de ustedes son los que vamos a llegarle a la población, y a esos corazones que siempre han sido solidarios, no solamente con nosotros, sino con todo este tipo de obras. Muy bien, vale Humberto, entonces se tienen las distintas vías para colaborar, aquí abajo en la pantalla, bueno, a poder colaborar con el Centro Horizontes, y así poder avanzar con la atención de estos casi 100 jóvenes que se atienden de forma diaria en esta institución. Muy bien, muchísimas gracias Emiliano. Nosotros vamos a seguir desde aquí, con una información que tiene que ver con la organización de funcionarios civiles penitenciarios, que cuestiona el habeas corpus presentado por trabajadores de la cárcel de mujeres. Entienden que se focaliza el problema en la unidad número 5, y no en todo el sistema penitenciario. Este pedido de traslado va a ser exactamente lo mismo, se va a trasladar al interior del país, a privadas de libertad que están en la unidad número 5 ahora, que genera problemas para la privada de libertad, para su familia, y obviamente eso va a trascender en problemas para todos los trabajadores penitenciarios. No estamos de acuerdo por eso, o sea, estamos diciendo que estamos de acuerdo con el Ministerio del Interior, o que estamos defendiendo, no, no estamos de acuerdo porque con este pedido de habeas corpus se está focalizando solo en la unidad número 5, y no se está teniendo en cuenta una realidad que vive el sistema penitenciario a nivel país. Tenemos faltante personal en todas las unidades, tenemos asignamiento en todas las unidades, entonces no se está teniendo en cuenta eso, trasladar más personas privadas de libertad a un lugar que ya está asignado, genera muchísimo más problemas. Nosotros tenemos mil operadores penitenciarios ahora a nivel país para 15 mil personas privadas de libertad, 15 mil personas privadas de libertad que están todos los días y toda la hora, los mil trabajadores que te nombraba se dividen en cuatro turnos, hay licencias, hay algunas licencias médicas, que obviamente disminuye muchísimo más, lo que hace que un operador penitenciario esté trabajando con más de 100 personas privadas de libertad. Nosotros tenemos diálogo constante con las autoridades del INR, no así con el Ministerio del Interior, porque se ha tratado de mantener alguna reunión con el Ministro, más allá de que anda en varios bailes en el último tiempo, pero no nos ha atendido, pero con las autoridades del INR sí tenemos un diálogo fluido y bueno, siempre se intenta buscar una solución.